Si tenemos que hacer el análisis del partido, de cómo lo presentamos, cómo lo preparamos y cómo jugamos, creo que fuimos un equipo dominador que dominó la pelota, dominó el espacio y bueno, tuvimos algunas alternativas como para abrir el marcador. No pudimos abrir el marcador, nos encontramos en el segundo tiempo con un gol totalmente inesperado. Eso nos movilizó un poquito, pero bueno, después intentamos siempre con la idea de ir ocupando todo el terreno o todo el frente de ataque en un equipo que se cerró muy bien y nos costaba entrar con algunos centros de los costados. Tuvimos algunas situaciones para empatarlo anteriormente, pero bueno, viene el empate de una pelota de un córner a favor. Y a ver, si tengo que decir cuál es el sabor que nos quedamos. Sí, un sabor amargo porque podíamos haber ganado el partido, porque lo manejamos, porque dominamos y nos faltó un poquito un plus para ser mucho más determinante en la zona de definición. No tuvimos ese plus para definir las jugadas que producíamos y eso es lo que nos queda. Un poquito sabor amargo, pero viendo cómo se presentó el partido, nos vamos con un empate, con un gol de visitante, o sea, tenemos una buena perspectiva para el partido de vuelta. Pregunta de Héctor Salerno, de Diario Deportivo Olé. En estos mano a mano, donde una jugada puede ser decisiva, ¿te inquieta la falta de gol de los delanteros en los últimos partidos? No, no, lo que me inquieta no es la falta de gol de los delanteros porque suelen aparecer en momentos importantes. Me inquieta que hoy no pudimos darle terminación a lo que producimos, pero no recaigo en ese análisis de que si los delanteros no hacen goles. No, no, el equipo produce y los delanteros generan. Lo que pasa es que hoy no pudimos definir y cuando no definiste, queda ese sabor a poco. Ubaldo Kunz de la máquina de playo, River fue el amplio dominador del juego. ¿Qué piensas que le faltó al equipo para llevarse a un triunfo de Curitiba? Lo que dije anteriormente, definición en el área, en el último, mejorar la última calidad de pase, la terminación de las jugadas para ser mucho más contundentes. Eso es lo que nos faltó. Si vos ves el partido, no es normal, venís a jugar de visitante a Brasil, en una cancha compleja para nosotros, difícil de controlar el balón. Y sin embargo lo hicimos. Desde el primer minuto ya hubo una propuesta, una apuesta del equipo a jugar en el campo de rival, a dominar el balón con precisión. Pero bueno, eso nos deja tranquilos porque no perdemos la esencia de lo que somos como equipo. Pero bueno, después lo que sí molesta es que te hagan un gol de la nada, un gol totalmente inesperado, fue una jugada muy aislada. Y bueno, era demasiado para un equipo que había, para un rival que había hecho tan poco hasta el momento. Miguel Hoffman, de AM630, Rayo Rivadavia. Tantas veces criticado, y hoy la pelota parada fue fundamental para empatar. La pelota parada venimos siendo, tuvimos dos goles el fin de semana manejando esa pelota, hoy volvimos a empatar el partido con una buena propuesta aérea. A veces se da, a veces no se da, no es algo que me, en el cual me vuelve loco. Me gusta más mirar lo global y me gusta más lo que hacemos en el juego. Que después manejamos, sí, la posibilidad de que no nos conviertan de pelota parada, porque hay que defender bien para que no te hagan goles. Y también cuando generas tanto y tenés tantos cornes a favor y no sabés aprovecharlo, bueno, pasa como que pasa desapercibido, ¿no? Y hoy creo que tuvimos, el peligro nuestro vino por arriba. Pergunta de Pablo Filippini de River Monumental. ¿Por qué decidió cambiar del sistema? Viendo que nosotros podíamos ser protagonistas desde el juego, preferí jugar con un enganche detrás de los delanteros, que pudiera maniobrar en esa zona caliente del campo. Por eso lo coloqué a Nacho Fernández en esa posición, y bueno, y darle soltura a los delanteros, a los laterales, como solemos hacer siempre, no cambia demasiado, más allá del cambio de sistema o de dibujo, no cambia nuestra propuesta. Sebastián Zurrur, Radio Continental de Argentina, ¿por qué te inclinaste por Sosa como titular hoy? Porque viene haciendo buenos partidos, porque es un jugador que me ha dado alternativas en los últimos partidos válidas, y porque consideraba que era un buen aporte para que lo haga en la mitad de la cancha, creo que hizo un buen partido. Max Grillo, de TNT Sportes. Casi no detuviste a gritar el empate. ¿Pensabas que no merecía estar abajo del marcador? Por el contrario, ¿Hiver mereció ganar? Bueno, por eso lo que hablaba del sabor amargo de Tequeda, porque en todo el partido buscamos, en todo el partido tuvimos una propuesta de ir en la búsqueda del resultado, contra un rival que nos respetó mucho, que se encontró en su momento con un gol a favor inesperado, vuelvo a repetir, y bueno, ante esas situaciones también te movilizan, porque cuando te hacen un gol que no lo esperabas, que no lo merecen, golpea un poquito. Pero bueno, estuvo también la apuesta del equipo de despertar, nos empezamos a movilizar, empezamos a generar algunas situaciones con más amor propio que juego, porque era difícil entrar, por dentro, sin embargo teníamos algunas características de jugadores que pudieron romper por dentro, como fue en el caso de Carrascal, eso nos daba la posibilidad de poder ir por dentro, por fuera con los laterales, o Julián Álvarez, o Nacho Fernández, o Matías Suárez por fuera. Intentamos buscar variantes dentro de las posibilidades que teníamos para empatar el partido, y bueno, y al final sí, con la idea de ganarlo, de ir en búsqueda del partido. Marcelo Brachete, de Club 94.7. Más allá del empate, si el mal segundo tiempo del equipo es por mérito de Paranaense, o por lo poco que hizo River. Bueno, es su opinión. No creo que hayamos hecho un mal segundo tiempo. Tal vez hubo dos momentos en el segundo tiempo, la primera mitad del segundo tiempo, y la segunda, que después del gol de ellos creo que reaccionamos. O sea, no todos los días se ve un equipo que viene a buscar una propuesta, con una propuesta muy arriba, muy... O sea, con una idea de ir a buscar el partido. Bueno, después nos encontramos con un rival. El rival juega, el rival hace su juego, tuvo algunos problemas, y después nace el orgullo del rival también. Pero bueno, en eso creo yo que dentro del análisis global fuimos un claro dominador. Nos faltó un poco más de contundencia en el área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!